Por eso la gente se muere en Venezuela, esa es la verdad. Corruptos y asesinos son los que están gobernando Venezuela. Sí, estamos justamente ya en el desarrollo del cabildo abierto que está a esta hora ejerciendo el derecho a la palabra por voluntad popular su coordinador nacional, Freddy Guevara, que también es diputado de la Asamblea Nacional. No es por que hagamos ganado la partida de la Asamblea Nacional. Es que esta locura debe parar ya. Debe parar el sufrimiento de nuestro pueblo. Y cada día que pasa en el poder Nicolás Maduro, muere un nuevo venezolano. Por lo tanto, en este cabildo abierto que significa el inicio de una nueva etapa en la lucha, que por cierto viene con buena suerte porque les recuerdo algo, el primer acto de la unidad que hicimos antes de ganar la Asamblea Nacional fue aquí y por eso reafirmo que esto nos va a dar el impulso y la energía para decir que este será el primer acto unitario para lograr que Maduro salga de la presidencia este mismo año. Para lograrlo es muy importante que nosotros avancemos en muchas líneas de acción. Una de ellas es esta, los cabildos, las asambleas, que tienen el objetivo fundamental de que todos estemos informados y podamos replicar el mensaje. Que nadie se vuelva a confundir cuando digan, miren, salieron las planillas, no salieron las planillas, sino que estemos todos al tanto de que la unidad será quien estará anunciando cada vez que vayamos avanzando en cada uno de ellos. Por este tipo de acciones, que son nuestros cabildos, con nuestros principales movilizadores, activistas, también tiene que salir a buscar a la gente que no puede estar acá porque está haciendo cola, o la gente que no está acá porque aún tiene miedo. Y esa es la labor que les pedimos también que se complementen ustedes en movilizadores, que ayuden a contactar a todos los que hacen falta, porque para lograr este cambio político vamos a requerir un esquema organizativo muy importante. Pero el centro de mi mensaje quiere estar en el tercer elemento, el tercer elemento que hace falta para lograr el cambio. Y es uno solo, la presión del pueblo en la calle para lograr que se active una salida constitucional a esta crisis. Miren, ninguno de los que estamos acá nos chupamos el dedo, sabemos de quiénes nos estamos enfrentando, pero tenemos que asumirlo y ejercerlo todos como pueblo. Sí, estas son las palabras que justamente daba a esta hora el coordinador de voluntad popular, coordinador nacional, Freddy Guevara. Para el inmediato vamos a...